Como parte de las actividades culturales de nuestra fiesta Carnaval del Achiote, el sábado pasado, organizado por el Patronato Cultural Shungos, se realizó el Gran Corso Alegórico Carnavalesco y el Concurso de Música Tradicional entre Cañas y Tambores. Los grupos y asociaciones culturales de nuestra ciudad y de la región San Martín se prepararon y participaron de este evento cultural. El punto de partida fue en el puerto La Ramada. La Ramada. La Ramada. La Ramada. La Ramada. ¡Gracias! Fueron un aproximado de siete delegaciones que participaron del corso alegórico, al ritmo del bombo baile y mucha algarabía, recorrieron diferentes calles de nuestra ciudad. Llamaron mucho la atención los maicucos de lagunas y la escenificación de la mazatera y las tacacheras del grupo de danzas Tierra y Agua. El recorrido continuó hasta llegar a la Plaza Moralillos. Cada asociación o grupo de danza hizo su presentación individual. El jurado estuvo muy atento y calificó a los grupos participantes. Asimismo, en este evento cultural se realizó el concurso de música tradicional entre cañas y tambor. Participaron tres grupos, donde nos deleitaron con nuestras encantadoras músicas típicas de nuestra querida tierra amazónica. ¡Gracias! ¡Gracias! Los grupos participantes se llevaron premios desde 1.500 a 300 soles. En el corso alegórico, la categoría A, los ganadores fueron, primer lugar, la Asociación de Danza Tierra Mágica de Lagunas, llevándose 1.500 soles, y el segundo lugar, la Comunidad LGTB, y le premiaron con 1.000 soles. También se premió a la categoría tradicional, primer lugar, quedó el Centro Cultural Tierra y Agua, llevándose 1.500 soles, y el segundo puesto quedó la Asociación de Danza Los Carnavaleros de Lagunas, y se llevó 1.000 nuevos soles. Los ganadores se mostraron muy contentos y felices por su premiación. Los participantes de los conjuntos típicos también fueron premiados. El primer lugar quedó el Grupo Diamante de la Selva de Tarapoto, y el Patronato Cultural le otorgó 1.000 soles, y para el segundo puesto quedó el Grupo Típico Tierra y Agua, y se le premió con 700 soles, y el tercer lugar fue el Conjunto Típico Enigma de la Selva, llevándose 300 soles. ¡Suscríbete al canal!